hola hola muy buenas noches mis queridos corazones les saluda y bondes de su cocina bienvenida a la cocina de ivo hoy vamos a trabajar en equipo con adriancito y vamos a hacer un delicioso que vamos a hacer adecito arroz con leche un arroz con leche qué tal qué les parece muy rico este arroz con leche cuáles son sus ingredientes y estos son sus ingredientes 2 litros de leche una tacita de arroz canela pimienta dulce que tenemos aquí y pasas ya tenemos el arroz que está remojado lavadito y está muy remojado porque lo vamos a hacer en dos litros de leche va a ser su cocción vamos a la cocina de la y de ivo y ahora vamos a agregar a agregar dos litros de leche y vamos a agregar en los dos litros de leche vamos a agregar el arroz la canela el arroz que está listo como les dije remojadito aquí sí porque ponemos el arroz remojado porque es más rápido su cocción si más rápido está ok y vamos a agregar la canela y la pimienta dulce y agregamos azúcar morena o azúcar blanca la que ustedes tengan la ola que ustedes prefieran y dejamos que cocine el arroz hasta que reviente o florezca hasta que quede abiertito ahí ustedes van a ir viendo cómo nos queda este delicioso arroz de leche y ahí seguimos revolviendo revolviendo hasta que hierva y después que hierva también seguimos revolviendo este arroz con leche me recuerda cuando yo era niña mi mamá ella hacía para vender este arroz con leche también hacía morocho y vendía mucho estos dulces tan ricos y yo desde pequeña también aprendí a hacer esto siempre desde pequeña me gustaba hacer mucho estas estas delicias me gustaba hacer cualquier dulce de fruta o de lo que se me presentara yo hacía y también queríamos decirles que si ustedes quieren probar nuestra sazón y quieren también colaborarnos pueden pedir a el domingo estaremos vendiendo costillitas asadas con arroz y menestras pero sólo exclusivamente para santo domingo de ecuador y para que no se les suba el arroz con leche deben seguirlo moviendo porque si ustedes no lo mueven se sube y se rega toda la leche este arroz con leche me encanta porque mi mamá lo hacía desde que yo soy pequeño y ella aprendido de mi abuela y estoy muy feliz que haya aprendido porque si no no pudiera degustar esos ricos platos que ella hace y si les está gustando esta preparación que estamos haciendo hoy día no se olviden de darle like suscribirse al canal de youtube y si les gusta y lo están viendo por facebook sigan para que vean más recetas y no se queden sin idea porque varia gente como mi mamá y yo porque nosotros pensamos que vamos a hacer nos quedamos sin ideas ahí por lo menos nos regimos viendo youtube o youtube como les saben decir ahí nos regimos sino y es importante que ustedes sigan dándole vuelta para que no se les suba y también bajarle la llama y si les está quedando muy espeso agreguen de leche pero si ustedes le gusta que sea cremosito y sea un poquito más espesito más espesito ustedes pueden dejarle ahí pero claro pero si es como nosotros y no le te gusta tan espeso te gusta más un poquito más líquido le agrega un poquito más de leche y sigues moviendo para que no se te suba la leche y se te riegue en toda tu cocina y sobre todo que no se pegue el arroz el arroz y como vemos ya está empezando a reventar nuestro arroz breve y seguimos moviendo aún le falta bastante reventar pero ya está empezando a reventar pero falta un poquito más reventar nosotros le decimos a que en ecuador no sé cómo ustedes les digan en el país que estén que se abra el grano del arroz y se sienta blandito eso le llamamos nosotros aquí en ecuador reventar no sé cómo le dicen en su país que su cocción sea pero bien abiertita entonces todavía nos falta está durito se siente durito el arroz todavía nos falta pero sin embargo ya está espeso seguimos dando vuelta hasta que nuestro arroz quede bien blandito y muy importante se llama arroz con leche no queremos leche con arroz pegado así que sigamos le dando vueltas para que no se nos quede el arroz y sea arroz con leche no leche cocinada mire cómo sigue nuestro red delicioso son muy rico muy rico arroz de leche muy rico cremosito está muy cremoso si ustedes lo cocinan con la leche un consejo práctico si ustedes lo cocinan con la leche se les va a hacer como que le hayan echado crema de leche porque va a quedar muy espesito muy homogéneo muy así con este color con este sapo está así es así como lo ven muy rico pero si ustedes lo hacen lo ponen a hervir el arroz con agua en agua y no en leche se les va a hacer aguado muy aguados no se les va a notar no les va a saber a leche aquí si usted come este arroz sabe como que le haya echado o ya lo haya puesto crema de leche entonces muy importante cocinar este arroz arroz en la leche desde el principio en la leche muy rico que da este arroz muy cremoso como lo están viendo voy a probar a ver si qué tal está la si ya los granitos reventaron bien si están bien blandito nos falta un poquito ahora vamos a agregarle las pasas al gusto si ustedes desean le pueden poner pasas yo solo les estoy indicando cómo lo hago yo aquí en la cocina de ivón y cómo lo hacemos con adriancito verdad cómo queda delicioso muy delicioso eso adriancito le pusimos pasas al gusto azúcar al gusto y lo importante también es ponerlo a remojar media hora antes porque si uno pone una cantidad poquita cuando uno lo remoja ya lavadito el arroz y lo deja con agüita lo importante es que también dejarlo con agüita para que ese arroz se consuma el agua y se vaya floreciendo así como que se reviente también el agua en agua fría y cosa cuando lo vamos a cocinar la cocción es rápida no está el grano tan fuerte tan duro entonces vamos a dejar hervir un poquito más y no vimos el tiempo bueno este tiempo de cocción de este arroz viendo el tiempo es una hora una hora y dándole vuelta dándole vuelta y a medida yo le puse al principio dos litros de leche pero luego le aumentamos no sé si vieron medio litro más de leche porque al hervir la leche esto se consumen si esto se consume la ley el arroz va secando se va secando entonces usted le va aumentando la cantidad de leche que requiera ponerle usted mismo al gusto de usted y este arroz con leche ya está pero también escuchen un ratito también depende si usted de que como sea su llama si es un poquito un poquito lenta lo ha dejado un poquito más hasta cuando ustedes ya vean que el arroz ya haya reventado o florecido y haya ablandado un poquito de canela en polvo miren como nos queda muy rico y ahora vamos a probar quiere probar adriacito conmigo pero déjenme un ratito acomodar la cámara ya ahora que ya tenemos acomodada la cámara vamos a probar los dos se forma una telita pero es en lo más delicioso de la rojo leche tanto te quemas está muy caliente lo recomiendo háganlo en su casa si te gustó esta receta este arroz con leche dale un like compártelo compártelo suscríbete al canal de youtube suscríbete a mi canal y que tengas una excelente noche un buen provecho y un fuerte abrazo